No sé qué onda chicos, está un poco oscuro, pero calculo que algo me ven y algo me escuchan, es lo importante, ¿sí? Buenas tardes a todos, buenos días, excelente domingo. ¿Por qué? No para mí, ¿no? Porque la tenemos clara desde acá de Invertite, pero vamos a ver si es claro también para vos. En el desarrollo técnico que vamos a tener con Bitcoin, ¿sí? En este momento vamos rápido, ¿vamos rápido a qué? Vamos rápido a ese gráfico que nos importa. Acordate de suscribirte, like la campana, de seguirnos en las redes sociales también, ¿sí? Te voy a dejar mis redes sociales en la descripción de este video y listo. Ahora, también te voy a anunciar, ¿sí? Y de poquito, vamos directamente con el trabajo que quiero mostrarte, el técnico, que es muy importante y es el siguiente. ¿Sí? Bueno, el punto acá chicos es lo siguiente, y chicas también, aquellos que estén acá me hacen comentar, ¿sí? Porque la comunidad femenina está subiéndose a Invertite bastante, por lo que vi acá en las estadísticas, del 5 pasamos al 10, casi 15%. Está hablando de triplicando el tema. Me gusta, me gusta que también la comunidad femenina, que porque dice entonces que no se puede meter acá al mercado, Sí, no importa, mujer, no importa. El tema importante es acá. ¿Sí? Dicho esto, vamos acá, compartimos. Bien. Este es el gráfico diario, que acá lo voy a estar determinando, en realidad durante el desarrollo que va a ser, ¿cómo explicarlo? A ver, durante el desarrollo de esta semana, lo que pudiésemos proyectar, lo que pudiésemos, lo que pudiese venir, ¿sí? Nosotros tenemos que entender lo siguiente, el gráfico diario nos dice, y nos permite proyectar a esta semana, ¿sí? Es decir, lo que esté trabajando en este momento, no es para mañana. ¿Se logran entender? No es para mañana, no es para mañana, es para recién el siguiente domingo. Así que imagínense todos los días que tenemos que esperar. Por eso lo actualizamos cada semana, ¿sí? Dicho esto, ahora sí vamos a avanzar, y te quiero explicar lo siguiente. Yo en Bitcoin tengo, por un lado, voy a buscar una zona de soporte. A mi criterio, un soporte importante fueron los 25.000, entre 26.000 y 25.000 dólares, que me dio oportunidad para luego de irse a la alza, ¿sí? Entonces, por eso lo tomo, yo lo tomo en cuenta, ¿sí? No es que no es descabellado, que justamente, por casualidad, esté justo en este tramo, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta eso, ya teniendo marcado un soporte, vamos a compartir los indicadores, los que utilizo yo, que es el RSI y el DMI ADX, ¿no? El RSI a mí me dice que estamos en sobreventas, según las sobreventas, y me pongo a ver acá, y me explayo. Esto quiere decir que la gente, ¿qué? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, yo sé que, yo sé y estoy, tengo miedo, tengo miedo. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer entonces? Nosotros, 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 ¿qué tenemos que hacer si la gente está así? Nosotros tenemos que ser criteriosos, somos profesionales, nada de sentimientos. Nada de sentimientos. Ahí, en ese momento, donde yo empiezo a ver, si querés, hasta un marco histórico de la misma cripto. Fíjate acá, cuando el RSI, cuando el activo marca que el RSI está en sobreventa, vamos a hacer un ejemplo. Fíjate acá, justo en la parte de acá bajita, mirá lo que pasó después. Se logra entender, ¿sí? Lo más cercano a la parte de la baja de sobreventa, es por lo que siempre hay rebotes. Entonces, yo respetando dicha estrategia, dicho indicador, dicho soporte, estando por debajo de la media importante, y si me voy a marcar hasta las temporales más altas, donde ahora estamos tocando la media móvil, acá en el gráfico semanal, justo en una parte del soporte, si se pudiese decir. Yo me voy a atrever a decir que es verdad, pero Gustavo tiene fuerza el movimiento negativo todavía, y tenés razón. Por eso que ese movimiento que vos vas a ver, para mí, es primero la de un rango, consolidando lo que va a ser el soporte para armarlo así de manera presente, pero con posibilidades de ir al alza. Es decir, de buscar lo que se conoce el rebote, ¿sí? Esta sería mi proyección en un gráfico diario para esta semana. Un posible rango o subida. ¿Se logra entender? O sea, estamos claros cuál sería mi proyección de acá en adelante en un gráfico diario. Y así hay muchas criptos también y altcoins, así que imaginate todo el trabajo que tenemos, por lo menos, para poder empezar a tramitar y demás. Chicos, un placer enorme, o sea, fíjense acá, este va a ser mi proyección. Es zona de compra, por lo cual, yo no sé dónde vas a comprar vos, ¿sí? La verdad, yo no sé. Lo que yo sé es que acá yo ya estoy dentro. Veremos cómo nos va, ¿sí? Gustavo, vamos en long. Yo en long en diario no, pero fíjate vos, mire 8%, 9%. Lo vas a ir midiendo vos, pero tomar un 9% con un 2%, para mí, ese 3% así, es negocio. Para mí, es negocio. ¿Sí? Ahora, también tenemos que entender algo. Yo ya te dejé el trabajo. La posibilidad está poder estar con nosotros de manera privada también, ¿sí? Es decir, desde el grupo privado o clases de trading, que ahora sumamos por lo menos el grupo, en la cual vos vas a poder ver mis entradas y mis salidas, tanto en spot como en futuros. ¿Sí? Todas esas cosas las vas a poder ver acá con nosotros. Te sumás mandando un mail a Invertite oficial o también desde, siguiéndonos por Invertite con Gustavo vía Instagram, ¿sí? Te voy a dejar mi Instagram por acá. Nos seguís, nos contactás por un privado y estás trabajando con nosotros y conoces todas nuestras posiciones. Todo lo que trabajamos lo tenés al alcance de tu celular. ¿Sí? Chicos, ¿estamos? ¿Estamos o no estamos? Estamos, estamos. Saludos enormes, espero que estén bien. Suscríbete, like la campana y ya nos despedimos. Clarísimo, ¿no? Decime vos, comentanos qué opinás y capaz que más para abajo. También puede ser obvio que sí. Por eso hablo del rango o subida, ¿sí? Saludos y nos estamos viendo. Chau.